En el día de ayer, a las 6 de la tarde, el alcalde activó el comité de emergencia porque el río estaba subiendo y había que sacar a estas personas. Entonces esperamos hasta que llegara la medida máxima, que son 4 metros, que es cuando lo podemos sacar con algo de tranquilidad. Se llamó al ejército, el comandante Garrido, que siempre, aunque hacen parte del subcomité de emergencia, pero siempre está a disposición y siempre está para lo que precisemos. Nosotros lo llamamos, él nos envió los soldados y un camión y el municipio puso dos camiones más con funcionarios municipales y con ellos logramos sacar a las personas en dos horas aproximadamente. ¿En esta ocasión cuántas personas son que están evacuadas? Bueno, en esta ocasión son menos, porque el agua vino muy despacio y algunas familias no quisieron abandonar sus hogares. Son 4 familias, un total de 15 personas, las cuales son 8 adultos y 7 niños. Hablando sobre otro tema relacionado igual al temporal, que han habido dos semanas consecutivas con los sábados con temporal fuerte. Sabemos que hubieron familias que se les voló el techo, ¿hubo alguna que se acercó a gestión social? Sí, sí, se volaron techo, cayeron columnas, se rompieron varias cosas. Sí, algunas familias se acercaron solicitando algún chapa o algún material de construcción. Bueno, nosotros eso todo lo elaboramos los pedidos y los enviamos al consejo y eso después se le da una respuesta a las personas. Pero, como te digo, para todo el viento que hubo en dos oportunidades, porque fue esta semana y la semana anterior también, no hubo tantos desastres como pensamos. ¿Solo algunos casos concretos, digamos, que se dio? Solo algunos casos puntuales sí que se pudieron solucionar o reparar con las mismas cosas que habían volado, que se pudieron reparar, entonces no tuvimos que intervenir nosotros mucho más que darle una mano o darles alguna indicación a las personas.